El burrito, loco, 1, 2, 3, 4 La potencia musical del burrito, lado oscuro Cuenta burrito Vamos a ir, vamos a ir La potencia musical del México Vuelta Ay mi burrito, ay chiquitito, ay tu burrote, dame el notote, baila mi son, bien bonitote ¡Ale! 1, 2, 3, 4 ¡Este es el burrito loco! ¡Este es el burrito loco! ¡Este es el burro! ¡Este es el burro! ¡Este es el burro! Ok, y ahora los éxitos de al lado oscuro te presentan el son del burrito loco en honor al compa Chelo y al compa Wilfilo Mateo Alianza Juan y Callan Familia Vamos a ver algo nuevo como se baila el burrito loco a ver mujeres todas las mujeres todas, todas, todas primero las mujeres aquí con el burrito vente burrito por favor aquí con el burrito loco mujeres todas a la cuenta de tres en un pie y en el otro ¿saben? vamos a ver quién aguanta mejor si los hombres o las mujeres las mujeres tienen más condición porque bailan zumba y los hombres no bailan más que jalan vidrio ¿dónde están los borrachitos? venga mujeres dice un, dos, un, dos, tres en un pie, en un pie, en un pie, en un pie en el otro, en el otro, en el otro, en el otro, en el otro media vuelta, media vuelta, media vuelta, media vuelta ¡arriba las mujeres! ¡eso! las mujeres siempre ganan las mujeres siempre ganan porque son mejores para el argüende venga y ahora van los hombres a ver queremos ver a todos los hombres ahí en la pista los que están barrigoncitos venga, hombres a la cuenta de tres solo hombres uno, dos, uno, dos, tres en un pie, en un pie, en un pie en un pie, en el otro, en el otro, en el otro, en el otro media vuelta, media vuelta, media vuelta, media vuelta ¡arriba los hombres! los sexy, los sexy los sopes sexy los sexy bols de lado oscuro a ver todo el mundo todo el mundo viendo para acá antes de que llueva dice todo venga brincando 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 y todo el mundo saltando todo el mundo saltando todo el mundo saltando todo el mundo saltando ¡arriba! ¡arriba! ¡Ole! ¡One, two, three, four! ¡Hey! ¡Vete la sombrilla, May! ¡Hey! ¡Saludos a la super máquina! ¡Musical! ¡Uh! ¡Medacito! ¡Uh! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Ey! ¡La potencia musical de México! ¡Yo os juro! ¡Y el burrito loco! ¡Y el casaviche! ¡DK! ¡Villiparra! ¡Y DJ! ¡Riboso! ¡Y olé! ¡Ha, ha, 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 ha! ¡Uh! ¡Hue! ¡Agua! ¡Agua!